muy buenas chicos bienvenidos un día más a vuestro canal el cómodo del jardín hoy estoy con un manzano y con trabajos varios así que vamos a ello bueno chicos qué tal como decía en la intro bueno hoy estoy aquí me habéis pillado con un manzanito y con unos trabajos varios un día en mi jardín estaba regando bueno esta mañana regando y se me ha fastidiado la lanza de riego veis que tenía que haber hecho un apaño para poder hacerla un clic rápido pero bueno aquí tenía una llave se partió que la tengo por allí y os podéis imaginar cómo me puse como puse todo así que así que estoy haciendo un inventillo disculpad por el corte lo que iba diciendo pues nada que estaba aquí haciendo un apaño para ver si podía meter adecuar lo que es la lanza con esta llave así puedo tener una llave y esto es un enchufe rápido y ponerlo a la manguera y así pues tengo plantas que están bastante altas entonces con la lanza riego bastante bien aunque la pistola que tengo de gárdena os lo recomiendo la marca gárdena funciona de maravilla he hecho una lluvia muy 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 fina así que ya os digo por ahí estaba liado con cosillas y dando la vuelta dando una vuelta echando un vistazo a todo y arreglando la lanza me he encontrado con el manzano y he empezado a pensar a darle vueltas y digo este la verdad es que por aquí y por acá ya al final me he liado me he liado y cuando me he quitado la encuesta fijaros como lo he dejado de verdad que y no me iba a liar con él pero bueno al final ya sabéis lo que pasa empezáis a como cuando veis no os pasa a vosotros cuando veis hiervan malas hierbas y empiezas a quitar a quitar a quitar cuando te das cuenta te has traído el árbol a la mesa le has puesto en el torno a las cuatro vueltas la pinza ahora el cajero del oficio así que nada bueno os dejaré el hecho de una foto del antes porque todo lo demás me lo he saltado empezado ya me he embolado yo solo y lo he hecho la dejaré por allí y así estaba y así está vale en su momento había pensado esa esa rama que tenía que salía por aquí hacia allá dejarla para hacer movimiento pero estaba completamente quebrada hasta abajo no me acordaba que cuando lo recuperé estaba rota por eso tenían las dos bridas entonces no me no me resultaba fiable el dejar eso ahí incluso con el tiempo como tenía ese recoveco había empezado a guardar bichitos y corríamos el riesgo de que bueno que la madera estuviera ahí tocada y con algún tipo de hongo entonces he dicho quito todo vacío veis que no queda nada por encima de lo que es el corte para que luego el cambio de cicatrización cierre cierre bien como es un manzana no me importa ya cerrará entonces lo que he hecho ha sido sanear todo muy bien y mi idea es a ver que os pongo el fondo pero vamos yo creo que se aprecia bastante bien no es que no veo nada con el sol chicos perdonarme no sé si se está viendo bien o no es dejar esto de primera rama y continuar de ápice con aquello esto no vale esto me deshago de ello no veo absolutamente nada espero que se esté viendo bien vale entonces bueno pues el tronquito se inclina un poco hacia allá todavía queda vale aquí abajo tachagari y tiene tiene un nevary pues fijar en el tronco que es así que nevary tiene esta sería la primera y con esto ya conseguiría hacer lo que es el movimiento para que no esté completamente recto un movimiento inclinándolo hacia acá y luego ya trayéndome el movimiento hacia arriba esto es un manzano no sé ni la verdad qué variedad es me lo dio mi padre entre otros como ya os he dicho en otros vídeos siempre está zascandileando para allí para acá y lo que se encuentra o lo que le dan pues me lo da y como yo acepto todo pues aquí está así que lo que voy a hacer ahora después de vaciar que es tapar esto vale para que no se afecte la madera no pasaría nada si dejamos heridas abiertas daros cuenta que en la naturaleza las heridas cicatrizan y no le pasa nada al árbol pero bueno si podemos tener la precaución y queréis hacerlo y sobre todo para acelerar lo que es el el tema de la cicatrización ya sabéis que yo cuando tengo cicatrices grandes uso cinta adhesiva de aluminio pero tengo muy poco hueco entre lo que es el corte y la rama veis hay muy poquito entonces no puedo adherir bien el aluminio hay voy a probarlo y si veo que no adhiere muy bien directamente le voy a poner pasta selladora porque cicatrizante porque si el aluminio funciona muy bien pero el problema que tiene es que si dejáis algún lado despegado por ahí se mete humedad genera hongos entran bichos y es un fastidio así que voy a intentarlo si veo que pega bien perfecto y si no pues pasta cicatrizante voy a darle un pequeño alambrado aquí a ver si tengo por aquí el alambre antes de ponerle el alambre que ya he elegido el que quiero vamos a cerrar esa viva pues si ponemos el alambre y luego ponemos encima o el aluminio o la pasta pues no así no así no vamos a ver lo bueno que tiene el aluminio es que podéis cortar lo que queráis y aquí se adhiere muy bien a todas las partes esto sería así así y así me pasa pero no pasa nada así genial vamos a ver dejar libre todos los laterales estos dejarlos libres de polvo y de astillas porque si no no pega bien el aluminio por cierto gubia cuidado con la gubia que están muy afiladas voy a abrir por aquí un poquito la madera donde tengo aquí así sobre todo el labio exterior dejarlo abierto vale para que desde ahí empiece a generar callo bueno vamos a ver bueno vamos a ver vamos a ver lo que he dicho muchas veces con esto vamos a ver que pegue bastante bien vale adherirlo mucho a lo que es a lo que es el contorno de este juego pega tanto que me ha roto hasta la hoja bueno así y así o así ya os digo si queda bien sellado y podéis darle la vuelta bastante bien al tronco y queda bien pegado esto funciona de maravilla pero si no pega bien no lo recomiendo es quitarlo y poner pasta cicatrizante bueno, este no es el caso parece que está pegando bastante bien lo bueno que tenéis con la cinta es que si veis que no os pega encima de ella podéis poner otra capa haciendo refuerzo y no os preocupéis por el que por el que al pegarlo parece que os parezca que no vaya a generar callo y vaya a hacer presión en el callo y no vaya a cerrar el callo se lleva la cinta y se lleva todo por eso no os preocupéis chicos, pues este es su aspecto final ¿veis? bien pegadito por todos los lados y que no tenga ningún recoveco abierto ¿veis? bueno, una vez lo tenemos así nos quedaría... se ha chafado nos quedaría alambrar un poquito esto vamos a cortar este alambrito voy a dar una pequeña forma a esta la mitad voy a darle media vuelta más y vamos a quitar este toconcito que tiene aquí que no nos vale donde tengo la ligera este alambrado ahora muy liviano es una rama muy joven así que nada más que me va a valer para bajarlo y poco más no hace falta que esté perfecto este alambrado simplemente con eso me valdría luego ya cuando prospere más la rama ya le daremos ya le daremos su forma y vamos a pegar un tajo ahí y a ver qué podemos hacer con esto bueno, pues más o menos ¿veis? ¿cuál es la idea? bueno, esta la he dejado ahí un poco pues porque no quiero no quiero quitárselo pero lo más seguro es que cuando continúe con un ápice esta no se queda aquí de trasera pero bueno para que os aclaréis un poquito y nos metáis en mi mente ¿no? ¿cuál es la idea? algo pues muy potente de abajo bueno y algo pues que que sea más o menos de esta estatura así que tenía por ahí este este arbolito y había que aprovecharlo así que chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis regalarme ese like suscribiros compartir y demás si tenéis cualquier tipo de duda ahí abajo si está en el cajón de comentarios y nos vemos como siempre aquí en mi jardín hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!